No mames, o sea que pido con ese sapo, está enorme, y te chupó la cola o qué? No, no me la chupó. Qué asco Priscila. No mames, se agarra. Madre mía, ay no, ay no mames, me brinco en la pierna, ay no me desmayo, Priscila, ay no mames. Eres cabrona Priscila, estoy segura que quería. ¿Dónde me aseguran mis amigas? ¿Qué te va? Madre mía, Priscila, cantando me dejas a gusto los cines de semana. Es neta que me están grabando, la verdad. Sí. Ay no, qué hueva la verdad, neta. Miel y manzana, y tú vas a intentar sacar cuál es el que va a ser, ¿ok? Sí, y un día. No puedo pusir allá. No, no, ya, o sea, a ver, ¿cuál es el que va a sacar? Miel. No mames. Oh no. Miel. Tengo la pinche lengua, la verdad. Ay no mames. ¿Qué pedo con eso? Ay, qué ansia, están me asustando. Me acaban de vacunar. ¿Qué pedo con eso? Y no me ayudan a hacer nada Chingada madre, me caga que Les digo, pónganse a hacer algo Yo vine a hacer el pinche arroz No me ayudan a hacer nada Ya estoy harta, te han logrado la oficina Pinche desmadre a la casa No va porque está aquí Erika Pero si no, pinche desmadre Yo me ponía un carcafe, se me olvidó algo Chingada madre No, de verdad, si la gusta que regrese En buena onda, me vas a ayudar a hacer eso Porque ellas son chingaderas Quiero el arroz Todo así bien, bien hecho Me llevo tus pinches llaves Para que se te quiten No, ¿por qué? No, que no, no vas a salir en todo el pinche día Ay, ma No, no vas a salir en todo el día Para que se te quise Para que se te quiten Para que se te quiten Pero esas son las llaves Yo tengo cosas que hacer Me vale madre Me vale madre Me vale madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!